¡A divertirnos ya! Hearthstone, Heroes of Warcraft Pero como nunca, bueno este es el caso de este mazo que armé muchacho, una locura Vamos a ver que lleva, vamos a empezar de abajo para arriba Fíjense la carta más cara, Silvanita para romper un Titán por ejemplo Necesario robarlo aún mejor, le puse Magata para robar, única carta de robo ¿Por qué? Porque llevamos dos hechizos y los únicos dos hechizos que le puse son Temblores de Despertar que nos da 4-1 Y también le puse Rastreador de Lavalarios para poder robar esos hechizos O sea que nos aseguramos de robar cartas y no dárselas al rival Le puse a Possic, le puse un pisoteador de bocinas para intercambiarlo O si juegan con muchos hechizos como Mago o Druida poder molestar Maestro de Acero para seguir molestando Embajador Fallin para colocar 3 Esbirro Colosal en el fondo del mazo Y claramente si usamos eso ponemos Lanzarpones para hacer que si es una bestia Que en muchos casos sucede, cueste dos menos Los amigos colosales Le puse una artista imitadora ¿Por qué? Porque llevamos la criadora que va muy bien para copiarla Y sobre todo esta carta, Observador de Mitos Después de que invocas un Esbirro con más ataque que este Le otorga a todos los Esbirro Aliados 1 de ataque Van a ver esto como bufea la mesa, es encantador Y la idea es ganar con esto, tener esto en mesa Para poder copiarlo O sea lo podemos bufar con esto Si lo jugamos, si nos viene después Hacer esto y después esto Pero en turno no está bien jugar eso Después si tenemos esta, copiar otro de esto Para que siga haciendo más Buffos a la mesa Y también le puse Compañido Radiante Porque claro, 4 de salud es bastante Pero a veces la matan Entonces vamos a ponerle salud a la amiguita Y bueno, le puse un Compañido Radiante Para la idea de darle salud a esto Y también claramente a la criadora Para poder hacer cosas locas Después le puse La música de Mantospina Cachorro Trom Le puse Domador de Plaga ¿Quién usa esta carta? Crea una zombie bestia personalizada Y van a ver las bestias personalizadas Muchachos, una risa La verdad que es muy divertido hacer esto Después Parásito Absorbente Otra carta nueva que nadie usa Magnetismo y Acometida Puede magnetizarse con mecas y bestias Muchachos, así que esto Lo podemos magnetizar Con cosas locas También le puse Boca de Dragón Porque llevamos muchos gritos de batalla Y esto le da más uno, más uno A todos los gritos de batalla de Tumazo Así que también esto, muchachos Fíjense, hay cartas de una copia ahí Tiradas por ahí Fanagitaora, claro Esto le da más tres de ataque A un esbirro Mientras esto esté vivo Tiene uno cinco de salud Es java spin Y nos permite ser agresivo Muchachos, lanzar pone Dijimos y bueno Ahí ya vimos todo lo demás Ustedes ven la lista Sí, dice este muchacho Armó una ensalada rusa Que no tiene nombre Y sí, yo dije esto Que va a ser cualquier cosa Muchachos Pero bueno, la verdad Que van a ver las partidas Y gané bastante Muchachos Es lo más gracioso de todos Que gané bastante Fíjense, le puse Ocho de uno Ocho de dos Ocho de dos Ocho de tres Ocho de dos 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 Porque hay cada cosa Que no nos podemos creer Muchachos Mulligan de esto Bueno, música va bien Rasteadora va bien ¿Qué más? El cachorro tron Drop de dos Está bien Esto drop de dos Está bien Esto siempre en la manito Y como drop de tres No, yo les diría Que empiecen con uno y dos Si, les llega a venir uno de tres Y la creadora Es la mejor de todas ¿No? Para poder bajarla en turno tres Y si no se muere Cosa que a veces Es difícil que se muera Empezar a aprovechar Así que bueno Vamos a ver las partidas Muchachos Y aguante los pibes No huevonki ¿No? ¿Ves que volamos un cabrón? ¿Jugamos en el mismo lado? Esto está bueno Porque lo puedo combinar Con este No, esto no es una bestia Ni un mecha Así que no sé A ver la Cosa rara Que me inventé Ah, controlero encima Vamos con este, ¿no? Nadie me va a creer Nadie me va a creer Mi dolor No se compara Con tu plaga Uy, otro más de esta, eh Che, ¿y qué me conviene hacer acá? El arma, ¿no? Vamos con este Que le da salud A la amiguita Para eso lo puse Para darle salud Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien ¿Qué? Pero yo dragué ¿Por qué no vino el amiguito? Ustedes saben Voy con esto Con esto Quiero copiar este Para eso te traje No jodas Llevas estrella Me quiero morir No lo puedes Yo copio este Y lo copio silenciado Necesitan nuestro cuidado Ahora más que nunca No puede ser Tabernero Es buena la idea, eh Che, me gustó la idea ¿Cómo vas a usar silencio? Me regargaste Te pasaba por arriba Si no silenciabas eso Esta puse una sola Porque me parece Que dos es demasiado Para transformarla en esto ¿Ven? Pero yo Para mí se copia silenciado ¿Qué quiere que le diga? Para mí esto es silencio Lo partí al medio Te hago el miedo Mira, otra Mira, otra Sí Es un tributo Necesitan nuestro cuidado Ahora más que nunca La bestia personalizada No toques las luces O sea, lo partía al medio Muchachos Lo partíamos al medio Me gustó Me gustó el macete Cuidado, eh Con esto Lo voy a la creadora Copiar estos Tal vez ponga dos ¿No? Lo que pasa Que no Si te sale No, está bien una Porque no te sale En esto La creadora Y esto No crees Una porquería ¿Qué pasa O Iván Kinovi Te sorprendimos Con el mazo? No No Muchachos Le salen Todo a este tipo A este tipo Le salen Todo Se pondremos De pie Con los pies De alguien más Silencio No No quiero silenciar Los míos Esto no está mal O mosquito Ah, con este Acometido Así Estoy de mana Toda la cara No toques las plumas Acometido Esto lo destruye Un enemigo Che Me encantó El mazo Loco Cuanto más Te resistes Mejor Si se quieren divertir Acá tienen un mazo Si chavos acá Pegan las cosas Donde tienen que pegar No lo puedo creer Tiene silencio Le pasan 13 vidas Más poder dueles Son 15 Que se El mazo No lo puedo creer Antes doña No lo puedo creer No lo puedo creer No puedo creer Pero no ponlo No puedo creer No puedo creer Prometer No puedo creer Eso es Sanidad Acá la china Y no creo No sabe que va a tirar el rosa o... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Voy con este y si... Y se salvo el amiguito eh... No, tremendo el macete... ¿Por qué tenía silencio taberneros? La muerte es incontenible Sí, bajá, bajame los robots La muerte es incontenible Vamos que se los ganamos Vamos que se los ganamos Por una vida Por una vida Hechizo o es birro Por si tiene el titán Hechizo o es birro Es birro No se puede creer ¡Qué venuda! No me jodas No me jodas No, que le salga a este tipo No, no, no Que no tenga nada para remover Aguante el paso Jason Gamer, papá De inconsciencia pudiste Me atraje eluring No, no, se sana No jodas Dale, campeão Ah, aleja de sufrir amigo Cancela ponés que ir con sí no jodas ya no te moriste amigo para un poco dale cambio que mi propia fortuna 2-3 va bien 2-3-4, ok, dame un drop de 1 y soy feliz Uy, contra mechas, no, estamos en el over mecha, sigilo y toda esa cagada que hace si, muy divertido de verdad super divertido no, contra masos hacia creo que empiezan con drop de 1 se complica el pala también, si empieza con los drop de 1 escudo divino creo que esto se complica la carta mas cara que tenemos es silvana drop de 6 esta pensando y si eso me puede traer muchos problemas uy, estos son, estos son mechas encima esto es lo mas triste que son mechas mas uno mas uno a todos los esbirros de tu mano un grito de batalla voy con este no conviene matar eso, no? si, si no mato eso estoy en el over esto me lo descuento no, igual no tengo chance no, igual no tengo chance el problema de esto, no? cuando juegan masos meta los masos inventados por uno tienen poca chance pero cuando ganan se siente bien bueno, con esto pasa que infundir 6 muchachos vamos a empezar a poner el birro podríamos llevar uno y de ultima poner un silencio pero hay que ser, es pesado no, no esto no me pone robot para el necesitan nuestro cuidado aún más que nunca no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 tenemos chance muchachos pasemos a la próxima esta también puse una sola porque llegamos muchos gritos de batalla entonces está bueno bueno, seguimos aguantando que tenemos aquí? esto no le raro es eso, no es eso, es eso, no está bien ah, la mito joda, la agarre mi m***** no, no esto no 5 más todos los dragar juntos me vienen, loco que buena onda ah, ya empezó con su sigilo de porquería ah, va a atacar y van mirá si me la agarraba, no? si no te la esperabas a esa, no? mmm, cualquier cosa que magnetiza perdimos el poder del final en mis manos no jodas amigo, no jodas activando misiles ofensivos jaja me muero gente me muero gente 3, 4, 5 y 1, 6 yo me morí con el poder de héroe muchacho no puedo creerlo, no puedo creerlo se la bancó igual eh está en 30 el chabón se la bancó me la banqué muchachos me la banqué se no se lo que se puede mmm, mi heredicta turno 2 va bien, turno 3 también oh, este quiero ya mira, turno 1 esto, turno 2 esto, turno 3 esto vamos a hacer así esa también puse una sola de estas con tramasos que usan mucho hechizo y no se intercambian nooo, en serio? nooo, pensé que era controlero nooo, pensé que era controlero nooo, perdimos nooo, pensé que era controlero nooo, perdimos nooo, perdimos tenemos chance acá te pondremos de pie con los pies de alguien más ehhh, si hay un cartón en tu mazo que no estaba en el panchá me diría que róbalo más uno más uno tengo que ver con amalgama viento furioso provocación no, tengo que hacer cosas baratas amalgama 3-4 viento furioso que tal? hora del toque final uu, este esta haciendo cosas locos creo que voy a ir con esto, no? para este tiene 2 después de que invocas un negro con más ataque osea este tiene igual de ataque, no sirve esto serviría y esto también perfecto viento furioso quiero esto es una bestia lo pongo a uno muerto y esto es más 3 más creo que voy a ir con esto che intenta coser esto mmmmm che, no pues no 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 Tengo otro igual ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué es este mazo, mira el chabón este, no? ¿Qué es este mazo, este traseo que hice también? Horrible, ¿no? Necesitan nuestro cuidado. Ahora más que nunca está muy bajo. Se van a venir turnos complicados. Dos de ataque, más de ataque, ok. Ok, ok. No, pero él tiene para hacer daño, ¿no? Esto lo hago después, para escufar toda la mesa. ¿Chilvanitas? No, 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 no. Quítate el vasito, mirá la mesa que puse. Me vuelvo loco. Mirá la mesa que metí. La verdadera fuerza se alza de la ceniza. Me va a doler eso. Me va. Pero entonces la suene, no? Por favor, no. Es una mala cola. Por favor, me van a dar. Pues vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. El mazo es loco. Aguanté más, jason gamer buenísimo. Otro caballero Todos serán mis siervos después de muertos Lograré mi propia fortuna Uh, lo dejo, gente Esto justamente está para copiar eso Tengo fe Tengo fe que va a sobrevivir Lo que pasa es que no es turno 3 Ahí está Esta la puse para darle salud a esta Que la onda es... Uh, es un hujoso, mirá Mirá, mirá, mirá Se me va a morir No se muere, no se muere Genial Y ahora ¿Puedo hacer esto y esto sin magnetizar? Ok Mi bol se muere Le puedo dar salud ¿Vale la pena? No, le tiro este Mejor este Necesitan nuestro cuidado Ahora más que nunca Ah, quería tirarle en uno de salud a ese Pero... Robótico Dos de manado Ok ¿Puedo copiar este? No A ver No, esto no me conviene copiar Me conviene copiar esto ¿Qué tenemos aquí? Y si no puedo hacer salud y esto Cuenta conmigo, camarada No toques las luas Ah, bueno El mazo que me armé, muchacho Es encantador este mazo No, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a limpiar? Ay, ¿qué va a hacer? Otra partida ganada ¿Me la copio eso o no? No, a lo mejor no, ¿no? Porque bajo este Lo copio después Esto puede magnetizar con eso No, me gusta, me gusta Es un tributo Escuchan el miedo Todo va a estar bien Lo juro El problema es que tienen 3 de ataque ahora Entonces no buffan tanto, ¿no? Bueno, magnetizamos Uh, mirá quien vino Esto para con el arma Con el arma poder tragar las que van ahí abajo Mirá, mirá como se bufa la Mirá, mirá esto Es terrible Java, spin Mechas y bestias Ok ¿Qué tal? No, tremendo Tremendo el macete Qué bueno gente Cuando arman un mazo Y anda como un campeón Genial Se viene el nuevo Meta Breaker Dale, campeón Dale, campeón Aguante los pibes No, no ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.